¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Me he quedado! ¡Eso era mío! ¡Granada! ¡Disparad! ¡Son asegura! ¡Todos los enemigos han sido eliminados! ¡Afirmativo! ¡Eco 419 aproximándose! ¿Alguien ha pedido un cuarto? ¡Eh! ¡No sabía que hacíais visitas a domicilio, Martillo! ¡Ya sabéis mi lema! ¡Lo prometido es deuda! ¡Adelante! Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará donde se encuentra el centro de control de HAL. ¡Y ya sabéis deuda! ¡Qué de... ¡No pierdas el objetivo! ¡Legas itens! ¡Legas itens! ¡Legas itens! ¡Fuego! ¡No te los quedes todos! ¿Qué te parece que te maten otra vez? ¡Así se ora la misión! ¡Disparad! ¡Les hemos dado una lección! ¡Bien! ¡Dios! Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. ¡Sigue así! ¡Nada de correr! ¡Sigue así! ¡Se ha ido de la etapa! ¡Sigue así! ¡Gracias! el pacto está luchando a muerte el cartógrafo debe de estar aquí mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación no dejéis que bloqueen las puertas interesante no creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de halo han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas cortana que es adelante cortana han encontrado el centro de control negativo capitán el pacto nos ha impedido avanzar no podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación entendido nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí estas son sus órdenes quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de halo tenemos que llegar al centro antes que el pacto y el fracaso no es una opción vean oído eco 419 equipos terrestres me mantendré en posición y alerta porque aparecen los bichos del pacto segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba la zona de aterrizaje parece segura señor no hay movimiento buena suerte a todos que es corto parece que hay un camino que lleva al interior de la isla tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta de aterrizaje diamante olio o etc que ellos e e y a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad. Bien. Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. Mayday, Mayday. Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo. Repito, nos atacan y perdemos altitud. Entendido. Vamos para allá. ¡Aaah! 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 Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores pensé que te vendría bien Bajemos por la playa, atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar Bajemos por la playa 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 debería activar el mapa. Analizando, el centro de control de Halo está aquí. Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario si no lo he interpretado mal. Interesante, un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Cortana al Capitán Case. El Capitán ha perdido contacto, Cortana. Es posible que su nave esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo. Sigue intentándolo. Avísame cuando hayas restablecido el contacto y comunícale que el jefe maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control. Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba. Afirmativo. Martillo corto. JGO. 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 ¡Gracias! 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 ¡Veo a uno! ¡Gracias! 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 ¡Liner muerto, escapa! ¡Pala! ¡Para! ¡Aquí, aquí! ¡Pague ahí otro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cortana, Echo 419. El jefe y yo estamos arriba. Solicito evacuación. Recibido. Voy para allá. ¡Siguiente monstruo! ¡Déjame alguno! ¿Necesitas más munición? ¡Vamos allá! Martillo, toma las coordenadas y el plan de vuelo. Cortana, esto está bajo tierra. El pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Halo está lleno de túneles que rodean todo el anillo. Espero que no te equivoques, Cortana. Este pelícano no gira bien. Mira el lado positivo. Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo bajo tierra. ¡Suscríbete al addedalcador! La pinta es úеличida. ¡Espera! ¡Suscríbete al addedalcador! ¡Suscríbete al diálogo de la comedia! ... ... Hasta aquí hemos llegado. Recibido. Ahora veremos cómo llegar al centro de control. Suerte. Martillo corto. Amén.